¿Qué tal alumnas y alumnos de lengua materna español segundo grado? Nos alegra darles la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica sus habilidades escolares. Antes de iniciar, es importante que tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas y preguntas que puedan surgir. Al final de cada transmisión, podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarlas a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Una vez aclarado lo anterior, comencemos. Durante su paso por la secundaria, han tenido la oportunidad de acercarse a múltiples obras literarias. En esta ocasión, revisaremos el movimiento literario conocido como el Boom Latinoamericano y a sus principales escritores. Además, descubriremos los elementos culturales que se reflejan en sus obras. Así que demos paso al próximo video que lleva por nombre grandes autores de la literatura latinoamericana. Hola, no me lo van a creer, estoy haciendo un viaje por Latinoamérica. Sí, a través de las obras más representativas de sus autores más destacados. ¿Saben que varios de ellos han recibido premios tan importantes como el Premio Nobel de Literatura y el Premio Miguel de Cervantes? Así es, el Nobel de Literatura reconoce la obra de un autor a nivel mundial, de cualquier país o lengua. Y el Premio Cervantes reconoce la obra de los escritores españoles e hispanoamericanos. Además, he descubierto detalles muy curiosos e interesantes de cada uno. Por ejemplo, ¿saben que el escritor cubano Alejo Carpentier fue preso político y que recibió el Premio Cervantes en 1977? Así es, hay escritores cuya vida está llena de anécdotas tan interesantes como su obra misma. ¡Acompáñenme! Para nuestro proyecto de escritores latinoamericanos, propongo que investiguemos a quienes han recibido algún premio, como el Nobel de Literatura o el Cervantes. Claro, y sería más interesante si incluimos alguna vivencia o dato curioso. Propongo a Jorgelis Borges, quien ganó el Premio Cervantes en 1979. Mira, una de sus obras más reconocidas es un compendio de narraciones cortas, titulado Historia Universal de la Infame. Escuchemos un fragmento de una de ellas. ¡Mapá! En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Encontré un dato curioso acerca de Borges. Escucha. Empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término, porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores. Todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Yo también propongo a Miguel Ángel Asturias, quien ganó el premio Nobel de Literatura en 1967. De hecho, estoy leyendo una de sus más reconocidas obras. Se llama El Señor Presidente, que retrata la injusticia de un gobierno dirigido por un dictador. Escuchemos este fragmento. ¿Da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato, del que tomaba el presidente en ese momento una papa frita, se puso a temblar. Miren lo que encontré. Mario Vargas Llosa cuenta que en un avión, un pasajero se declaró su más ferviente admirador, le dedicó elogios y agradecimientos y remató alabando su obra Cien Años de Soledad, que en realidad fue escrita por Gabriel García Márquez. Pero por no decepcionar a aquel hombre, Vargas Llosa decidió mentir sobre su identidad. ¡Qué anécdota! Sin duda voy a leer estos autores. ¿Cuál me recomiendan para empezar? ¡Adiós! Como acabamos de ver, en nuestro continente tenemos grandes autores y enormes obras. Es cierto, además de los narradores que se mencionan en el video, yo he leído a Juan Carlos Sonetti, un escritor uruguayo que ganó el Premio Cervantes en 1980 y que es autor, entre otras grandes obras, de El Astillero. Y yo he disfrutado las publicaciones de Jorge Ibargüengoitia, un escritor mexicano que fue galardonado en 1962 con el Premio Casa de las Américas. Él es autor de la novela Maten a León, una divertida sátira que critica las dictaduras en América Latina. Y tampoco olviden a otros autores como Guillermo Cabrera Infante y Clarice Lispector. El primero fue condecorado con el Premio Cervantes en 1997 y su novela Tres Tristes Tigres. Es catalogada como una de las obras más innovadoras del siglo XX. La segunda fue distinguida en 1963 con uno de los galardones más importantes de las letras brasileñas, el Premio Júbuti de Literatura. ¿Y ustedes? ¿A cuáles escritores latinoamericanos han leído? ¿Sabían que es común que en la narrativa latinoamericana se presenten lugares reales y ficticios? ¿Y que se muestren rasgos de nuestra cultura? Vamos a averiguarlo en el siguiente material. Aquí vivimos. En las calles se cruzan nuestros olores de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de baos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad vieja en las luces, ciudad de víscera, encarnación de pluma, ciudad perro, ciudad lepra y cólera hundida, túna incandescente, águilas y alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire, Carlos Fuentes, la región más transparente, fragmento. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del libro La región más transparente, del escritor mexicano Carlos Fuentes. ¿Saben? Muchas veces he caminado por las calles de la Ciudad de México, pero esta vez sentí una gran necesidad de apreciar rostros, la vida y los paisajes que se describen en el libro. Y efectivamente, vi, olí y sentí nuestra ciudad de otra manera. Pero no solo la Ciudad de México ha inspirado a grandes autores, también en otras ciudades de Latinoamérica han sido escenarios de novelas y cuentos en el siglo XX. ¿Les gustaría conocerlas? Acompáñenme. Otra obra que retrata a la Ciudad de México es la novela Noticias del Imperio, del escritor mexicano Fernando del Paso. Los protagonistas de esta novela son Carlota y Maximiliano, emperadores de México entre 1864 y 1867. Pero si lo que quieres es conocer otras ciudades de Latinoamérica, puedes viajar hasta Lima, Perú, para conocer los barrios de Lince y Miraflores, pasando por sitios emblemáticos de esa capital para conocer la historia de un grupo de adolescentes que estudian en el colegio militar, en la novela La ciudad y los perros, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Cabe resaltar que en el desarrollo de una obra literaria es muy importante el contexto, ya que se refiere a la realidad o situación social y cultural de una época vivida o recreada por los escritores de un país o región. Por ejemplo, el periodo de la Revolución Mexicana refleja el México rural con las tropas del ejército que viajaban a caballo y el México moderno con el uso del tranvía. Algunas novelas que reflejan este periodo de México son Los de abajo, de Mariano Azuela, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, y Mi caballo, mi perro y mi rifle, de José Rubén Romero. Los escritores latinoamericanos del siglo XX retrataron hechos reales y al mismo tiempo crearon ambientes ficticios. Tales son los siguientes casos. Macondo, en 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y Santa María, en algunas obras del escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti. Algunos autores incluyen una dictadura en su obra. Por ejemplo, el señor presidente del escritor guatemaltecomi y el ángel Asturias. Joel Supremo de Augusto Roa Bastos. La literatura es una ventana hacia realidades y sitios que no imaginamos. Es una manera asombrosa de viajar. ¿Y ustedes qué están leyendo? ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? ¿Cuál es su contexto? Espero que algún día podamos compartir experiencias. Adiós. Además de describir lugares reales y ficticios y de mostrarnos distintas épocas de nuestra historia, la narrativa latinoamericana da constancia del carácter de nuestros pueblos. Y nos enseña sobre las fortalezas, debilidades y anhelos de nuestra gente. ¿Qué otras características culturales, sociales o ideológicas de Latinoamérica han identificado en estas obras? ¿Sabían que el boom latinoamericano es uno de los fenómenos literarios más importantes que se han gestado en nuestro continente? Uno de sus más grandes representantes fue el colombiano Gabriel García Márquez, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Sus obras reflejaron el entorno de Latinoamérica y el entorno de su pueblo natal, Aracataca. Para conocer más sobre el contexto de la obra de García Márquez, acompáñenos a ver el siguiente video. Solo imaginémonos cómo hubiera sido la vida del escritor en estos tiempos de alta tecnología si en vez de utilizar la máquina de escribir, hubiera utilizado el iPad o si en vez de leerle cuentos a su abuela mientras ella se mecía, le ponía a escuchar un audiolibro. Quizás también el boom del Internet no le hubiera permitido a Gabo exigir la brillantez de su mente desbordada y creativa. Él fue una persona bastante inteligente aquí en el pueblo. Hasta ahorita se ha bastante publicitado, bastante en el mundo entero, sí, es la verdad, pero yo creo que entre más días conforme está la tecnología, pues se ha debido haber extendido más. Se hizo famoso nada más con una máquina de escribir. Yo me imagino si él tuviese una tecnología de ahorita. Seguramente él habría hecho que a través de su creatividad lograra expandir de mejor manera precisamente esa virtud y esa facultad que la juventud hoy día está como adoleciendo. Pues si se hubiera dado a conocer más rápido, la gente lo hubiera conocido más rápido y hubiera sido más importante de lo que fue. Su saber, su escritura, todo lo que Gabo hizo, porque fíjese, por lo menos después de cuántos años se dio a conocer Cien Años de Soledad, como 25 años después de haberle escrito fue que ella se dio a la popularidad. Se hubiera dado a conocer más rápido si hubiera tenido Internet. Aracataca es la inspiración de Macondo, el lugar donde se desarrolla la acción de la novela Cien Años de Soledad. Esta obra es considerada como una de las más representativas del realismo mágico. Este movimiento se caracteriza por integrar en una misma historia elementos reales y mágicos. La novela relata la historia de siete generaciones de una familia, la familia Buendía, la cual se desarrolla en Macondo. Para animarte a su lectura, te dejamos el siguiente video, el principio de la novela leída en voz alta por su propio autor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabraba, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados, Úrsula y Guarán, Su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto a desobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. La narrativa latinoamericana está llena de atractivas historias para todos los gustos e intereses. De García Márquez, otras obras muy reconocidas son El coronel no tiene quien le escriba y El otoño del patriarca. Y también puedes encontrar otros autores como Alejo Carpentier con su obra El reino de este mundo. O Julio Cortázar y su rayuela, Obra considerada como un parteaguas de la novela moderna, ya que incorpora nuevas técnicas estructurales como la doble lectura. Es decir, esta obra puede ser leída de manera convencional o haciendo saltos entre capítulos. Para concluir, tomen nota y respondan las siguientes preguntas que les permitirán reforzar los conocimientos que acabamos de ver. ¿Qué obra latinoamericana nos recomendarían leer y por qué? ¿Qué realidad latinoamericana han podido explorar en alguna de las obras que han leído? ¿Cuál creen que es su función en dicha obra? ¿Quiénes son algunos de los principales autores del boom latinoamericano? ¿Qué sería distinto en la escritura de los autores si tuvieran otros medios de difundir su obra? ¿O si hubieran nacido en un lugar diferente? En el inicio de 100 años de soledad, ¿cómo se imaginan los clavos y tornillos tratando de desclavarse? ¿Qué les parece sorprendente en este fragmento? Recuerden integrar las respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias. Por último, y para que profundicen en la comprensión de la narrativa latinoamericana contemporánea, queremos recomendarles el libro Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El autor es el chileno Luis Sepúlveda y pueden conseguirlo en los libros del Rincón. Esperamos que esta sesión los inspire a leer algunos de los representantes del boom latinoamericano y de la narrativa latinoamericana en general. No olviden cuidarse y seguir las recomendaciones en materia de salud, además de poner en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que los rodean. Ha llegado el momento de terminar esta transmisión. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta la próxima! Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa